La música mexicana, realmente, entonces quería hacer un arreglo de una pieza mexicana. Más que la mandagina salarosa que hice antes, pero en una forma muy moderna, eso quería hacer de una forma más tradicional, como una balada de jazz. Hablando de tradicional, una de mis grandes influencias en la trompeta se llama Big Spiderman. Que no hay muchos que realmente conocen a Big Spiderman, él no tenía mucho tiempo su propia banda. Tocaba mucho con Paul Whiteman y grupos así de ese época, de los años 20. Y tenía una carrera muy, muy pequeña, muy pocos años realmente tocando y grabando, pero lo que grabó fue... ¡Excelente! Bien, gracias. Bueno, él estaba cantando cabrón en inglés. O poca madre, a toda madre, a toda la madre, o hasta la madre. No sé, algo de la madre que tiene madres en los años, no sé. Pero ya, es que hablaba mucho de madres, pero en todos los años tiene un sentido bien. Que no tiene madre. Anyways, vamos a tomar algo dedicado a Big Spiderman que se llama Bite Her Back. Porque es lo que se llama Bite Her Back como Bite Her Back. Eso, va, featuring the grand Lurie Molina del Contrabajo. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!